Música Pensamos que hay una oportunidad, o sea, que existe realmente una oportunidad de renovarse, porque son tecnologías tan nuevas que al final no tenemos que esperar para formarnos a que haya algo, hay mucha información y la mujer puede conseguir esa información en cualquier foro. Y esta oportunidad de, por ejemplo, el metaverso hace que haya mucha más, sea todo más homogéneo, haya muchas más oportunidades para todos. La solución está en que nosotras vayamos hacia el objetivo, hacia la meta, no hacia solo el entorno, a mirar el entorno. Tenemos referentes suficientes, estamos empezando a visibilizar referentes que son de ahora y que sí que sirven desde la educación más temprana. También, cuando más mujeres estemos en tecnología, más facilidad es que eduquemos a las siguientes generaciones y que vayamos impulsando y abriendo ese conocimiento. Música El tener referentes es importante, el verte en un espejo, esa imagen siempre del sector TIC tan masculina, tan friki, pues genera ciertos rechazos en las chicas jóvenes y es importante que vean que hay mujeres estupendas, chicas jóvenes, mujeres con mucha experiencia, muchos años en el sector y que es un sector con una empleabilidad plásticamente plena y que hay que animarse en estos tiempos. Yo creo que es importante visibilizarlo con eventos como este para que las chicas que tengan esa inquietud no tengan ningún freno para dedicarse a esto si es lo que les gusta. Entonces, yo creo que cada vez se está eliminando más ese estigma o esa desigualdad, como se podría decir, y cada vez hay más chicas. Entonces, bueno, yo creo que se está eliminando y las chicas venimos pisando fuerte y cada vez somos más. O sea, que no es un problema. Música 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 Música